El principio básico, que cuando uno está usando un producto para la salud de las personas, es un producto que ya ha sido estudiado en cuanto a toxicidad en animales de experimentación y posteriormente hay un análisis en la seguridad de las personas cuando se está utilizando en forma masiva un producto. Recuerde que las vacunas las estamos conociendo por lo menos hace 40 años afortunadamente, porque eso ha permitido que no tengamos enfermedades tan catastróficas como son la viruela, la poliomielitis. Pero eso mismo estudio en los modelos animales y en las células humanas no tiene peso. Volviendo al punto, yo puedo hacer un modelo animal y producir toxicidad con una sustancia y puedo definir cuáles son los niveles de no toxicidad, pero el punto es si ese modelo es reproducible en la salud de las personas y hasta la fecha los estudios han demostrado que esos efectos no son reproducibles en las personas. Y quiero decir algo más, lamentablemente, lamentablemente la etiología de la enfermedad, específicamente el autismo y algunos trastornos del neurodesarrollo, hoy día no sabemos cuál es su patogenia, es decir, no sabemos la causa. Y ojalá los estudios nos lleven a conocer la causa que provoca estos trastornos del neurodesarrollo. El año 92 países como Suecia, como Dinamarca, retiraron las vacunas con timerosal de sus programas de vacunación y lamentablemente los trastornos del neurodesarrollo siguieron un camino hacia el ascenso, progresivamente aumentando, que es lo que ha pasado en otros países europeos que también limitaron la presencia de timerosal. Y si esos países lo retiran, ¿por qué acá en Chile no se puede replicar algo así? Te cuento, ahí pasó la vieja. Si la duda estaba en 1999, la dijo la Academia Americana de Pediatría, que vuelve a tu pregunta, ¿a quién le cree uno? Con estas opiniones distintas, ¿no es cierto? Y en el 2011 la Academia Americana de Pediatría dijo, no, revisada la evidencia, ya no hay duda razonable, ya no aplica el principio precautorio. Pero con ese principio precautorio que se dice que en el fondo es, a ver, si no tenemos total, absoluta deserteza, cambiamos de vacuna. El principio precautorio dura mientras se acumula la evidencia. Y el principio precautorio fue ya derogado el año 2004, cuando se acumuló suficiente evidencia científica. Hay que recordar, hay que recordar que los países que vieron esto en la década de los 90 han sido afectados por este fenómeno en donde se produce una desconfianza, una falta de confianza en los programas de vacunación. Europa ha tenido brotes de sarampión en los últimos años. En el año 2008 murieron 150 niños en el Reino Unido por sarampión, una enfermedad absolutamente inmunoprevenible. Niños secuelados porque produce enfermedad neurológica también el sarampión. Poliomielitis lamentablemente ha resurgido en el mundo. Y por lo tanto, si desde el año 2004 contamos con suficiente evidencia y aquellos países que plantearon el principio de precaución lo derraman porque no hay evidencia que permita mantener esta asociación, yo creo que estamos en una discusión del pasado que ya está resuelta en esta... Sí, quiero leerles ahí lo que aparece precisamente en el Twitter, que se está preguntando ahí Nadia Gómez, quien pregunta por qué las vacunas sin mercurio se pueden comprar en clínicas privadas. La respuesta a eso es muy sencilla. Efectivamente hay vacunas sin timerosal en vacunatorios privados. El número de vacunas que se venden sin timerosal en Chile es bastante reducido. La mayoría de las personas completa sus esquemas de vacunación con vacunas que están disponibles gratuitamente por el programa nacional. Qué gracia tenían estas vacunas y que hoy día están en veremos por su efectividad. La ventaja que tienen las vacunas sin timerosal, específicamente la pentavalente, es que duele menos en el sitio de administración y que los niños tienen menos fiebre. La fiebre asociada a las vacunas habitualmente no dura más de 24 horas, es autolimitada y esa es la ventaja de esa vacuna sin timerosal. Pero la desventaja con la evidencia acumulada en los años que se ha aplicado esta vacuna en los países que disponen de ella es que lamentablemente la respuesta específicamente con coqueluche no ha sido buena y esos países han visto reemerger el coqueluche en su comunidad. Claro, yo creo que la duda que se plantea a mucha gente en la casa al escuchar tantas opiniones distintas y tan diversas es por qué ante la duda no definitivamente aplicar la otra vacuna. ¿Cuál es el riesgo que puede traer el tomar esa decisión y dejar el timerosal fuera de las vacunas? Dos cosas, Patricia. Número uno, no hay duda. En este momento en la comunidad científica chilena no hay voces disonantes. O sea, preguntábamos ahí Enrique París que si bien ahora apoya el tema del veto, dice que igual tiene las aprensiones. Hay que vacunarse y llama a seguir revisando el tema. Los científicos siempre estamos haciendo eso. O sea, en ciencia no hay nunca nada seguro. Es lo único que es seguro, que no hay nada seguro. Ahora, cuando tú preguntas sobre cuál estudio le creemos. Mira, hay estudios, por ejemplo, este estudio que tengo aquí es de Translational Neurodegeneration de un doctor David Geer, que salió ahora hace poco. El 2013, ¿no es cierto? Este estudio está en una revista basada en el editor de Shanghai. Es una revista y un estudio que merece en duda no solo por la revista, sino que también por su autor, que perdió su licencia médica para practicar en todos los estados donde había estado en Estados Unidos. Por otro lado, los estudios que dicen que en los países en que se ha parado las vacunas contrimerosal, el autismo sigue aumentando y los estudios epidemiológicos que calculan cuántas dosis de vacunas han recibido los niños con ese autismo, se publican en Pediatrics, se publican en el Archives of General Psychiatry, por gente como Madsen, por gente como Fonborn, gente respetable. Sin duda es, ¿cuáles son los riesgos que podría traer que se aplicara esta vacuna sin timerosal? El riesgo es uno que ya es la lección aprendida de los otros países. Países en que han utilizado vacuna pentavalente sin timerosal, específicamente con coqueluche, ellos han visto una reemergencia de la infección por coqueluche. Ustedes recuerden que tuvimos nosotros un brote durante el año 2010-2011. Y fundamentalmente hay otro problema que es un problema anexo y que en el mundo lamentablemente sigue circulando el virus polio, virus polio salvaje. La poliomielitis no es una enfermedad que ni siquiera los médicos hoy día conozcamos, una enfermedad erradicada, pero que lamentablemente circula especialmente en Asia. Un porcentaje importante de nuestra población, especialmente adultos mayores, nunca han recibido vacunas contra la poliomielitis, por lo tanto siguen siendo susceptibles. La vacuna pentavalente no nos ofrece, o sea, nos ofrece hoy día continuar con la vacuna polioral que permite una mucho mayor cobertura a la población. Por lo tanto, ventajas tiene. Conocemos su perfil de seguridad claramente. E introducir una vacuna que ya sabemos, por la evidencia que se ha acumulado hasta la fecha, que tiene algunos problemas de eficacia, creo que no es conveniente para nuestro país. O sea, nuestros riesgos, resumiendo, serían tres. Número uno, que las vacunas sin timerosal no están suficientemente estudiadas, entonces no sabemos bien cómo van a responder en su respuesta antigénica a las diferentes enfermedades. Número dos, cuando queremos tratar una epidemia de influenza, como te contaba, o una epidemia que hay que responder rápido, el poder hacer multidosis con timerosal permite hacerlo. No tenemos otro preservante que sea suficientemente bueno. Y número tres, que esta polémica se mal le hace a la programa, para decir un ejemplo. Esta polémica le hace a las mamás y a los papás que se confunden. Y por eso es tan importante este consenso hoy que dice a los niños hay que vacunarlos. Probablemente tú tenías algo que agregar. Sí, yo quería agregar o comentar algo que tú planteaste en un principio, que Benet y Humberto ya algo dijeron. Y es en relación a la credibilidad, ¿no es cierto?, de la información que se puede manejar o que puede llegar, en este caso, a la comunidad. Cuando científicos, ¿no es cierto?, en el mundo académico, personas que se dedican a hacer ciencia e investigan, publican sus trabajos. Estos trabajos son realizados por pares o por comités de expertos. Luego hay instituciones, como el Instituto, ¿no es cierto?, para la publicación, ¿no es cierto?, de información científica, que catalogan estos papers o estas revistas y le asignan un número de impacto, de acuerdo a unos cálculos que ellos hacen. Cuando uno busca evidencia, uno como académico, los científicos, ¿verdad?, los médicos, busca siempre revistas o publicaciones que tienen un alto impacto y que son de fuentes confiables, porque en la web tú vas a encontrar de todo. Desgraciadamente, acá, como dice Humberto, se está viendo afectada la población. Los padres están dudando de los programas de vacunación, lo cual es gravísimo. Pero los estudios que, entonces, han apoyado este proyecto no están al nivel... A eso quiero llegar. Se ha buscado información en la web. Tú puedes googlear, puedes buscar y vas a encontrar desde tareas.com hasta páginas, ¿no es cierto?, de universidades o revistas indexadas a LISI, que es este instituto que te digo yo, que se dedica a revisar la literatura y ver cuántas veces ha sido publicada, etc. Y le dan la catalogan de acuerdo al impacto. Ahora, lo que pasa es que estamos hablando aquí de más de 100 estudios. ¿Ninguno tiene la calidad de acuerdo con los estudios administrativos? Es que no necesariamente, porque es un proyecto de ley y eso también pondría en cuestión a los parlamentarios. Es que se promocó un proyecto de ley, se pretende sacar o sacó una ley en base a estudios que no están relacionados, digamos, estrechamente con el tema.